Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. No me soltamos los que otros callan, suéltalo aquí. Estamos en Suéltalo Aquí. Yo soy su amiga Angélica Palacios. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Darle clic a través de su dispositivo, sumarse a nuestro programa, a nuestro canal. Y por supuesto, gracias a toda la gente que se conecta en vivo en nuestro programa de radio a través de la frecuencia de Radio 13 Digital, radio13.com.mx. Vamos a estar en contacto. Aquí están las redes sociales. Mi Twitter personal es Apalacios Real. Y el del programa es suéltalo-bajo aquí. Y bueno, les van a contar, Angélica Palacios está soltando información de Diego Boneta. Pues aquí se las voy a soltar. Oigan, me estoy enterando que Diego Boneta, después de que realizó la serie de Luis Miguel, no saben la cantidad de fans admiradoras que le mandan mensajes por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales. Y no nada más ahí, que son las fans de distintos países. No, las actrices, cantantes, productoras, alguna que otra, e incluso, miren, aquí entre nos. Gente que trabajó muy cercana a la producción de Luis Miguel. Así, miren, le tiran flores. Ahora sí que le avientan el calzón. Otras hasta se quitan el brasier. No me lo va a creer. Bueno, cuando me dijo mi fuente, Angélica, le están tirando hasta el calzón a Diego Boneta en Argentina. Y le dije, ¿cómo? ¿Hay alguna prueba? Pues que me enseñen las pruebas. Miren, que Diego Boneta voló a Argentina. Y él quería pasar infraganti. No quería que nadie se diera cuenta que él estaba pisando tierras argentinas. Les mando un beso. Y a toda la gente que se tome un buen mate a mi salud. Allá en Argentina. Resulta que Diego Boneta se fue para allá. Y entonces, una reportera le manda mensaje a otra. Oye, que en el aeropuerto va a estar Diego Boneta. Va a aterrizar. Y entonces, córrele que va la reportera con su camarógrafo para entrevistarlo. Y les voy a soltar esta entrevista que le hace la reportera. Porque, justamente, no había pisado Argentina. Y además, iba con esta sudadera que lo vamos a ver aquí en algunas imágenes que ya las estamos viendo para los que nos están mirando por el canal. Una sudadera rosa. Pero además, con lentes. Pero además, sin rasurarse. Él casi, casi para ponerse la gorra y pasar desapercibido. Pues no. Que lo interceptan y que le dicen, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Bueno, pues él, entre que sí quería contestar, entre que no quería contestar. Bueno, hay un show que se llama Show Watch, que es muy famoso en Argentina. El conductor es Marcelo Tinelli. Se rumoraba que él podría estar en este, en este show. Porque también vimos en Twitter que Marcelo Tinelli hizo un comentario. Y aquí se los voy a poner. Pone Marcelo Tinelli. Qué bueno que justo que arrancamos esta semana con el ritmo de los éxitos de Luis Miguel. Venga a Show Match a cantar Diego Boneta. O sea, confirmado. Ahí lo confirma él en su Twitter. Pero a la reportera le dijo otra cosa. Suéltala. Es increíble ver a gente aquí a las 10 de la noche en un domingo. Estoy feliz de estar por acá. Ya tenía un par de años que no venía. Quise grabar un comercial, ¿no? Por trabajo. ¿Se puede contar algo, no? Vengo a rodar un comercial. Voy a estar aquí toda la semana. Desafortunadamente no puedo decir cuál es. Por aquí hay una persona conmigo que me mata. ¿Qué tal? O sea, que un comercial va a nacer en Argentina. Pero toda la semana, pues, ¿qué vas a grabar, Diego Boneta? Al menos que sea de carros o que sea, bueno, ya ni las producciones de Michael Jackson para una marca refresquera se tardaban una semana. Sí había tres días de llamado maratónico en donde de día y de noche estaban grabando el comercial. Pero espero que en Argentina, pues, si te vayas a este programa o cuando ustedes ya estén viendo en nuestro canal el programa ya haya pasado. Pero bueno, lo que no pasan son los comentarios que le sueltan las actrices. Hay una y aquí vamos a ver esta que se llama Jimena Varón. Resulta que Jimena es cantante y es actriz y le hace de todo un poquito. Pues así literal le está aventando tantas flores a Diego Boneta. Dice, se me ha movido la tanga y pone una carita de ¡ah! y fuego. Yo justo bailo ese día, ¿verdad? O te maquilo, Marce, o vos a baldearle el camarín. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Y eso fue a Marcelo Tinelli cuando postea que iba a estar en el programa de Showwatch. O sea, que sí le aventaron el calzón. Y si no era el calzón, ella aquí pone, se me ha volado la tanga. ¡Ah! Miren, Diego Boneta es un joven guapo, muy simpático, es muy buena persona. Y entonces, pues, a la que hemos visto muy emocionada en México, es nada más y nada menos que a Camila Sodi. ¿Se acuerdan que también en nuestras redes sociales del programa posteamos un video en donde está Diego Boneta y está Camila Sodi cantándole al oído por debajo de la mesa, acaricio la rodilla. Le está metiendo mano debajo de la mesa. Había fuego, pero pues hay fuego en cada país. Ahora sí que la vida de Luis Miguel se le está representando a Diego Boneta. Cosa que lo tiene a él muy contento porque no se esperaba ese éxito. Hay muchos, incluso memes, que dice, está Diego Boneta con Luis Miguel y le dicen, ¿quién es ese señor de negro gordo que está refiriéndose a Luis Miguel? Porque ven que Luis Miguel es Diego Boneta. La verdad es que es muy buen actor. Cuando tuve oportunidad de entrevistar a Andrés García, él me dijo, deberían de darle un gran premio y un Oscar a Diego Boneta porque está espectacular. La representación de Luis Miguel en los 20 es fenomenal. Todavía no salía la serie al aire y cuando la veo dije, wow, si lo contó, me lo dijo Andrés García, que tuve la oportunidad de entrevistarlo en Acapulco. El señor me lo dijo, quien convivió con Luis Miguel, quien ayudó a Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, a formar su carrera como cantante. Y lo vio que a los 20 era igualito a Diego Boneta. Es porque es real. Es porque Diego Boneta ha hecho muy buen papel y ha hecho un gran trabajo. Como el de nosotros, que hemos hecho un gran trabajo en equipo. Ustedes y nosotros a través de Suéltalo Aquí, a través de nuestro canal Multimedia 7, les quiero agradecer. Y tengo mi lista de saludos para que todos, pues vean que sí les cumplo, porque me dicen Angélica. Y a qué hora nos vas a responder. En algún momento me doy mi tiempo y les contesto personalmente. María Asunción de Tehuacán, Puebla, saludos. Está Sharon Vega de Costa Rica. Lili Marcos de Guadalajara. Dina García de Puerto Cortés, Honduras. Besos a la gente linda de Honduras. Gus Mesa de Ciudad Juárez en Chihuahua. También Nina Victorino de Chicago, Illinois. Y Daniela Jaza de Matamoros, Tamaulipas. Oigan, muchas gracias a América Latina, a todos estos países que también nos escuchan, a mi bello México y principalmente a usted, quien apenas se está reencontrando conmigo a través de nuestro canal. Bienvenido a Suéltalo Aquí. Este programa de espectáculos está diseñado para entretenerlo, divertido y soltar lo que otros callan. Yo soy Angélica Palacios, le doy las gracias por la confianza y su preferencia y nos sintonizamos en un nuevo programa de Suéltalo Aquí. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video